¿Qué es la participación copiosa? La tendencia positiva de alguna manera, regresar, no bajar, me parece de alguna manera alentador para construir mejores condiciones de que esto siga creciendo. Es obvio que no es lo deseable, no es lo que este instituto desea y seguramente los mismos candidatos y gobernantes que estarán gobernando eventualmente, pues tampoco me parece que es óptimo una participación de este tamaño. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo que tendremos que seguir fortaleciendo. Yo lo decía a tono de reto que tendríamos que empezar a construir la elección del 2019 hoy, hoy 6 de junio, para esperar resultados mejores. Y no podríamos empezar a pensar en participación ciudadana 6 meses antes de la jornada y esperar que la gente se vuelque a votar porque le decimos 3 meses, 2 meses, 6 meses antes. No es lo deseable, pero bueno, yo me parece que el 33% no es algo para presumir, pero sí es un elemento que nos va a dar la oportunidad de construir un escenario mejor en la próxima elección 2019.